Lo tuvieron cuatro meses, pero una presunta negligencia se los arrebató. Carmela Álvarez y su esposo dejaron a su bebé como de costumbre en esta guardería de los olivos para poder ir a trabajar. A las horas les avisaron que su pequeño había fallecido. Nada pudo darles consuelo, pues no había explicación alguna de lo ocurrido. Yo lo dejé a mi niño a las 7 en punto y me faltaban unas cosas. Regresé para traer las cosas y los vi todos mortificados y me dijeron que mi hijo estaba durmiendo y no me dejaron entrar. Como trabajo de noche regresé y luego me dijo la sorpresa que mi hijo estaba muerto. El bebito ha estado bien, solo tenía un poquito de congestión nasal y mi hermana se lo dejó bien en claro a la encargada, se lo dejó bien en claro. Ahora la llaman todo y le dicen que el bebé está muerto. Es negligencia de parte de ellos. La cuidadora de la guardería refiere que el bebé tenía una afección respiratoria. Cuando se dieron cuenta que el bebé no respiraba, ya era demasiado tarde. Ella dice que el bebé ha estado llorando. Su papá la ha traído todo, él ha estado llorando y la señora ha agarrado y solamente la ha tirado en la puna y la ha dejado de costado. Y de ahí se le ocurre en la ignorancia de este clima, la ha bañado el bebé y la ha dejado boca abajo. ¿Cómo lo va a bañar con este clima? Y ahorita su cuerpito está con unas rocas diminutas. El cuerpo fue llevado a la morgue. Justicia, por favor, para mi hijo, justicia. Porque fui a ver a mi hijo y no me dejaron entrar porque algo le había pasado a mi hijo. Intentamos obtener la versión de Paola Marifarfán, administradora de la guardería. Tras la puerta, negó que exista negligencia alguna. ¿Para ustedes no hay una negligencia? ¿No quieren dar su versión? No, no se va a dar ninguna versión. No se va a dar ninguna entrevista, sí, por favor. Aún se desconoce cuál será el proceso que deberá asumir la administradora de la guardería y los cuidadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!